Este fin de semana puede disfrutar de noches de horror y diversión para celebrar Halloween aquí, los eventos para que usted se programe. Disfrute de la música junto a la Orquesta Filarmónica de Cali en Una Noche Loca de Halloween. Tendrá lugar en el Teatro Jorge Isaacs el próximo 27 y 28 de octubre con dos funciones cada día. Ser didácticos y al mismo tiempo humorísticos y gozar de esa fiesta de Halloween y lo que hacemos es un viaje en el tiempo y en el planeta, es una historia muy interesante. Las mascotas tendrán su propia fiesta de Halloween, habrá desfiles, concursos, premios y muchas sorpresas más. La biblioteca departamental Jorge Gassés Borrero recibirá una edición especial de Shin Anime. Se realizarán actividades y jornadas lúdicas con especial de juegos de mesa.